Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Las opiniones de quienes nos hemos referido a su persona a lo largo de su campaña. Y aunque sea en otro idioma, él tiene un equipo de gentes que se lo traducen. Y ese hombre es el presidente electo Donald Trump. porque para ser el segundo presidente que llega a la Casa Blanca tras una serie de vaivenes legales, atentados, ataques por todas partes. Bueno, todo esto fue una pesadilla para él, pero no desistió. Recuerden cómo levantaba su puño cuando los agentes del servicio secreto lo rodeaban y eso le dio mucha fuerza ante la sociedad norteamericana. Los norteamericanos no quieren impostores en la Casa Blanca. No quieren gente que sea manejada por China como Joe Biden o por Vladimir Putin como Kamala Harris. y eso quedó evidente en la elección del día de ayer, martes, 5 de noviembre. En el siguiente video van a ver cómo el mundo reacciona. Yo les presenté varios videos, semanas y meses antes, de cómo los japoneses salían a hacer campaña a favor de Donald Trump. Simple y sencillamente, el ciudadano japonés lee mucho. Y en aquella ocasión les expliqué las razones principales. La seguridad. Japón tiene una base norteamericana en su territorio. El hecho de que dos millones de japonesitos viajan a las universidades norteamericanas o tienen que estar fuera de Japón cada año por la razón de que Japón está muy limitado en espacio en asuntos de agua potable y en algunos aspectos más. Ahora Donald Trump no la ve venir fácil. Él está muy consciente de ello. Él sabe que Kamala Harris pues le dijo un discurso esta tarde amenazante como diciendo te voy a estar vigilando. pero la positividad de Trump el apoyo de sus asesores la fuerza política que trae detrás y la cantidad de entidades financieras que le apoyan en su mentalidad de hombre de negocios van a ayudar positivamente a que Estados Unidos vuelva a ser maravilloso otra vez. Ahora el lema es Keep America Great Mantengamos a Estados Unidos grandioso. ya lo dijo en su primera semana soluciona el problema en la frontera México-Estados Unidos. En cualquier momento declara el Patriot Act que fue una ley declarada por George W. Bush después de los actos terroristas de septiembre 11. ¿En qué consiste? Donald Trump va a declarar a narcotraficantes como narcoterroristas automáticamente al adquirir ese estatus pasan a la pena de muerte. Sus familiares son encarcelados y deportados por ayudar a un narcotraficante y usar dinero producto de drogas. si bien les va porque si hay alguna relación que ayudó a esta gente en la producción de drogas en la renta de algún lugar para hacer los laboratorios van a la pena de muerte también. Donald Trump no se va a andar con contemplaciones. Dio su discurso hace menos de 18 horas y es increíble que ya hay gente del Pentágono hablando con él sobre la mejor estrategia para acabar con los carteles así así es Donald Trump él no va a esperar al día de que tome juramento como presidente en enero no y por eso ganó porque hay mucha gente del Pentágono de la CIA de la DEA que lo apoyaron le dijeron quiénes son los traidores pues aquí en Atlanta la venta de fentanilos no tiene control el alcalde de Atlanta le da rienda suelta a los carteles para que vendan la malvada droga por todas partes y el de la DEA Robert Ramson se hace de la vista gorda y cuando una policía local Gwinnett Duluth la que sea confisca la droga tienen que llamar a la DEA para que la DEA ponga su banner ahí y digan que la DEA está trabajando la DEA también tiene oscuritos por allí y se debiese auditar la actividad de la DEA porque no cumplió con lo que Ann Milgram amenazaba y decía en sus videos la DEA pudo haber hecho mucho más y no lo hicieron ahora cuando usted vio semanas antes de la campaña que jefes militares apoyaban a Kamala que ex o actualmente republicanos decían que iban a votar por Kamala eso es pagado eso es relaciones públicas de hecho por ahí salió un cartón muy bueno de que sale un funcionario republicano diciendo hoy votaré por Kamala y se le cae el letrerito y tiene una foto de Donald Trump dando el dedo a la gente o sea es gente que por dos tres millones de dólares o por un favor político dijeron que iban a votar por Kamala pero es dinero la política es un negocio de dinero y el partido demócrata si solamente de un donante tuvo mil millones de dólares Hollywood les dio dinero a raudales pero Kamala lo usó pues malamente por ejemplo influyó la campaña de esta de esta fiscal Fanny Willis para que se religiera la mujer no debió de haberse elegido se acostó con un hombre que lo contrató para que le ayudara en el caso contra Donald Trump y este hombre no tiene experiencia en ese tipo de casos este hombre estaba en una corte de tráfico revisando tickets de choques de carros mal estacionados un estúpido afroamericano que ahora ya no puede conseguir trabajo pero la Fanny Willis le regaló 600 mil dólares aparte se lo llevó a Cancún y ya se imaginarán el trucutru y a pasársela bien eso es la política en el condado de Fulton aquí en Atlanta mucha corrupción y me dio gusto todo lo que le pasó a Trump porque les aseguro que va a poner los ojos en esto porque el impuesto predial es carísimo y los servicios no lo justifican pero esta noche estoy muy contento porque ganó mi candidato por quien voté y por quien siempre estuve allí y orgullosamente les pruebo que políticamente no me equivoqué siempre he sido republicano nunca he votado por ningún demócrata cuando hay un candidato y es incumbent y no hay un candidato republicano pongo mi nombre que carajos pero no pongo el de algún demócrata nada más por llenar el cuadrito no Dios mío cuando menos que sepan que no los quiero que los aborrezco y esto se lo he dicho a mi hijo que lamentablemente en la universidad le lavaron el cerebro haciéndole creer que los demócratas son lo mejor los demócratas quieren un gobierno tipo morena todo regalado el welfare todo ayudas y no saben generar ingreso igual que López saquearon al gobierno y poco le falta al tesoro para que anuncien que a Donald Trump le van a entregar un tesoro semivacío Joe Biden sacó dinero de las arcas para ayudar entre comillas a Israel para ayudar también a los palestinos con alimentos y medicinas que no los dejaban entrar para ayudar a Ucrania y como lo van a ver en el reportaje el mundo ve con buenos ojos la reelección de Trump pero advierten que llega en un momento muy difícil para el mundo por eso lo eligieron porque saben que Donald Trump es un hombre de causas difíciles de que lo quisieron matar dos ocasiones en una de ellas le pasó la bala cerca alguien de a su audiencia falleció pero Donald Trump no se dobló un collón se hubiera retirado de la campaña hubiera usado más guaruras no Trump tiene cojones y le va a entrar a todo y lo que me gusta es su valor como hombre y que quiere usarlo para evitar una tercera guerra mundial yo le he enviado comunicaciones a Donald Trump y me ha contestado porque sabe que tres veces he votado por él de hecho cuando David Perdue se iba a elegir gobernador de Georgia pues alguien por ahí tuvo la gentileza de integrarme al equipo de campaña en español le agradezco estoy muy ocupado pero siempre alguien por ahí del partido republicano me tiene en cuenta y eso para mí es una gran satisfacción pues ahora les digo voy a usar mi contacto directo con el presidente Trump para hacerle llegar no una carta un brevario detallado de dónde está toda la corrupción en México claro tendría que describir a todo el gobierno y también los de panorrea primor movimiento ciudadano verde ecologista cuál otro se me escapa no hay oposición son unos bribones de miércoles que les encanta el dinero Damián Cepeda se la pasa cobrando y divirtiéndose diciendo pendejadas en programas de internet al igual que Emilio de casa y todo eso lo tiene que ver Donald Trump y que los medios en México son sintéticos no tocan el punto sensitivo de la opinión pública para realmente detonar valga la redundancia en la mañana hice un programa para detonanews.com véanlo el encuentro detonar el encuentro con la verdad de repente elogio los programas de mi ex jefe en el periódico El Norte pero luego me doy cuenta que tiene unas componendas con el partido demócrata fue a Washington a entrevistar a un a un a un legislador y bueno él ya se sentía en la Casa Blanca porque ese legislador viajó con Biden en el avión presidencial Biden sabe darles a tole con el dedo igual que López Biden ha estado 50 años en la política sabe de qué pie cojean cada quien y sabe que el dinero mueve todo en Washington porque en Washington hay un grupo de asesores y gente que les dicen mira este que estaba en el departamento de defensa es muy mujeriego y anda fregado de dinero abajo del agua haz lo que hable a favor de Kemala y lo va a hacer y le da cinco millones de dólares y lo hacen también en Estados Unidos hay un grupo de vendidos de miércoles y lo hemos estado viendo en los videos de las campañas ah como descansé esta mañana que ya no vi comerciales de política yo no veo la televisión la aprendo cuando me estoy bañando cuando me rasuraba ahora me rasuro muy poco pero ya quedé cansado 40 años rasurándome en ocasiones hasta dos veces al día porque mi esposa hermosa me decía ay mi amor me picas me raspas ok íbamos a ir a una cena y estoy nuevamente rasurándome se me irritaba mucho la piel ahora que alivio ya no me rasuro ya y por cierto por ahí alguien que vino a visitarme vio que no me rasuro yo tenía como 40 rasuradores de esos de 5 navajas desaparecieron de mi baño pero bueno que les hagan provecho no supe quien fue no me importa las cosas materiales no me las voy a llevar como no se las va a llevar Biden como no se las va a llevar Trump como no se las va a llevar López Obrador como no se las va a llevar la corrupta de Claudia Sheinbaum que es más de la misma mierda entonces Donald Trump les aseguro que ya sabe el fango que va a pisar en México pero tiene que irse con cuidado porque los carteles mexicanos operan en Estados Unidos y pusieron mucho dinero para campañas de ciertos legisladores demócratas cuidado ya le mandé esa alerta al presidente Trump y creo que si la leyó y la atendió ahora la televisión de Estados Unidos no dice nada ellos se comen todos esos millones facturando al triple cada anuncio político pues que se van a quejar por el contrario véndeles porque el negocio en la televisión anda muy mal en audiencia audiencia y en anuncios cuando yo empecé a colaborar en la cadena Turner Broadcasting System los canales CNN TNT etcétera etcétera el play de un solo comercial en 1988 que empecé a trabajar con ellos costaba 60 mil dólares en el en el mediado de los noventas principio del dos mil se evolucionó la mejoría y la rapidez del internet y empezó a salir mucho mucho media digitalmente hablando y el precio del comercial de televisión bajó a 60 dólares el play en la televisión tradicional y en el cable ahora hay comerciales que se facturan más caros en el internet que en una transmisión de un canal de cable o de televisión a esas alturas preocupantes ha llegado la televisión y los periódicos han sobrevivido gracias al internet pero tengo conocimiento ya de muchos diarios prestigiados que están vendiendo sus prensas como fierro viejo o las están poniendo como un museo para que los niños vean cómo se hacía un periódico o imprimen catálogos para supermercados con los los cupones pero es triste es algo que me duele lo único que me alienta esta noche y no sé si lo llegue a ver porque pues uno no tiene la vida comprada depende del creador es si uno pueda ver que Donald Trump mejore o corrija el rumbo de México el rumbo administrativo político seguirá viendo mierda porque todos los políticos son hechos de mierda no hay más pero si Donald Trump impone un régimen de ley y orden y que se den cuenta los estúpidos políticos mexicanos que con él no van a jugar ya tendríamos un gran avance a partir de hoy buenas noches buenos días vean los videos que se los sinteticé porque no están traducidos pero están muy claros de entender como Donald Trump es bienvenido en el mundo buenas noches buenos días nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces good good morning Vlad the leaders of several US allies including France the United Kingdom Germany Australia and Japan have all sent fairly standard messages of congratulations to president elect Trump but here in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu is notably enthusiastic calling Trump's victory history's greatest comeback and saying quote this is a huge victory that's perhaps not surprising given apparent strains in the relationship between Netanyahu and the Biden administration over the war in Gaza meanwhile in Hungary Prime Minister Viktor Orban also seems to be delighted calling Trump's win a quote much needed victory for the world now Orban as you know is a far right wing nationalist accused of undermining democracy who has won praise from Donald Trump Holly really quickly before you go what does this mean for Ukraine I know president Zelensky also tweeted well look we don't know for sure but president Volodymyr Zelensky of Ukraine has congratulated president elect Trump but because Trump has so frequently claimed that he would end the war in Ukraine quickly many people in Ukraine and in Europe more broadly fear that Trump would actually cut off the supply of American weapons to Ukraine and even pressure the Ukrainians to negotiate a surrender of territory to Moscow I was in Ukraine just last month there was extreme anxiety on that front and if Trump does in fact stop supplying Ukraine with arms it will be viewed by many Ukrainians as well as many citizens of America's other allies as a betrayal and if you're going to be going to be and if you're going to be all night long but let's just talk about these world leaders that are quick to congratulate the president elect Volodymyr Zelensky Bibi Netanyahu Viktor Orban what does this mean for geopolitical strategy for the United States going forward well an unstable world has just had a chaos agent injected into it this world that Donald Trump will become a major player in as commander-in-chief of the world's most lethal fighting force is now facing the largest land war in Europe since World War II the U.S. isn't party to it but as Holly was just explaining a major factor in what has kept the Ukrainians viable against this march Vladimir Putin has had through Europe Europe is very concerned that perhaps that Ukrainian border won't be the stop that perhaps Vladimir Putin who we know according to U.S. intelligence assessments did favor this outcome we know that from U.S. intelligence Iran did not favor this outcome so for Iran they are concerned perhaps this morning that the election interference that we know U.S. intelligence says they carried out didn't play to their benefit they are trying to assassinate Donald Trump so it really depends on which world leader you're talking about but largely speaking it is the concern that the alliances the United States has tried to rebuild over the past four years under the Biden administration that they will be fractured once again that it will be about transactions not alliances that's a big concern to NATO in particular yeah that was my question what do you think the world perception is of the United States with Donald Trump back in office again well in January I think I mean mind's blown Gail honestly from the text that I have been getting from European leaders who were not ready to believe this remember Joe Biden on the stump would constantly say when I was elected people would say I'd say America's back and they'd say for how long we now know that's four years and we know that one of the biggest concerns bipartisan concerns is what happens next with China their military has been told to be on standby for 2027 possible capture of Taiwan all right Margaret thank you so much good evening I'm Nora O'Donnell and thank you for joining us on this extraordinary night in U.S. history Donald J. Trump the nation's 45th president will be sworn in as the 47th president 75 days from now Trump not only notched an overwhelming victory in the electoral vote he is also on track to become the first Republican president to win the popular vote since George W. Bush in 2004 President Biden and Vice President Kamala Harris who each endured pointed insults from Trump while running against him both picked up the phone today to congratulate him this is in stark contrast to Trump's refusal to accept the defeat to Biden in 2020 and his months-long campaign to block him from taking office Biden will address the nation tomorrow well Vice President Harris delivered her concession speech today at her alma mater Howard University telling supporters hear me when I say the light of America's promise will always burn bright we have reporting and analysis from around the country and the globe CBS's Nancy Cordes is going to lead off our coverage from Washington good evening Nancy good evening Nora unlike four years ago the losing side is not putting up a fight or crying foul today President Biden called President-elect Trump and invited him to the White House while Vice President Harris urged Democrats to accept the outcome even if they're worried about what comes next I am so proud of the race we ran and the way we ran it speaking to teary supporters and students Vice President Harris became the second female major party nominee to concede to Donald Trump look what happened is this crazy in the end a race that was billed as a nail biter looked more like a blowout despite all the talk about women voters after the repeal of Roe v. Wade Trump did better with women than he did in 2020 I'm excited to see what he does this time around I'm thinking you know who's to blame who's not to blame what happened Harris found that some traditional advantages including a massive war chest a more robust ground game and a strong debate performance were not enough to put her over the top earlier today I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory I also told him that we will help him and his team with their transition and that we will engage in a peaceful transfer of power in that phone call the Trump campaign says the former president acknowledged Vice President Harris on her strength professionalism and tenacity throughout the campaign some Democrats started pointing fingers today not at Harris or her campaign but at President Joe Biden and I'm not going anywhere who chose to run for re-election only to pull out this summer amidst concerns about his age and acuity Biden should have let everybody know he was just a transitional president he should have let everybody know he was just going to do four years and get on about his business Senior Harris advisor David Plough issued this pointed barb this afternoon we dug out of a deep hole but not enough a devastating loss in a memo to the entire Harris team campaign chair Jen O'Malley Dillon said the work of protecting America from the impacts of a Trump presidency starts now while I concede this election I do not concede the fight that fueled this campaign but tonight there are calls for the Democratic Party itself to do some soul searching after this loss Vermont Senator Bernie Sanders writing quote it is no great surprise that a party that has abandoned working class people would find that the working class has abandoned them Nora the economy was the top issue for voters Nancy Cordes thank you Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrara para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo abogado toda la noticia Gracias.